Hola, muy buenas tardes, mis queridos amigos suscriptores, bienvenidos a mi humilde hogar, pues que es mi casa, donde vive mi mami, donde vivo yo, no, este bello, ay señor, pues bueno, primeramente quiero darles gracias a Diosito lindo que nos tiene aquí con bien y con salud y pues igual a ustedes espero pues, y si no pues esperamos que en Dios pues se recuperen pronto y decirles pues que ahora pues hemos querido compartir este, un chatito así muy chiquito con ustedes para que pues se, es como que es difícil, que les quite el extrax, Dios lo he dicho. Así es amigo, pues dándole las gracias a Dios primeramente porque Él nos ha permitido pues darnos un día más de vida, una noche excelente y gracias a Diosito tenemos salud todos aquí en mi casa, pues como dice Olga pues les damos la bienvenida ahí a todos los amigos suscriptores que tal vez pues tenían días de no vernos así en el hogar, pues decirles que ahora les traemos unos nuevos videos donde vamos a pasar aquí la familia completa, bueno perdón, Carlita no, a él no sale, el niño no, pero tras de cámara tenemos a mi hijo Steven porque él es poco callado de las 100, y aquí tenemos a Brian, Olga y mi persona, la verdad teníamos días tal vez los amigos de no ver aquí mi casa pues ahora la van a ver y pues no les vamos a traer unos videos muy dinámicos sino que les vamos a mostrar un poco de lo que hacemos acá en familia cuando pasamos todos reunidos en nuestro hogar, así que ahora pues se preguntarán qué hace Olga con guacales, qué hago yo con palas, Brian con piochas, pues déjenme decirles amigos y amigas de que ahora vamos a arreglar un jardín, bueno hacerlo porque no tenemos plantas, hemos conseguido unas plantitas ahí y las vamos a sembrar, vamos a hacer unas que otras cositas porque la verdad queremos llevarles ahí a ustedes un poco de lo que nosotros hacemos acá en familia, porque para nosotros lo más hermoso en estos días que hemos pasado pues la verdad hemos pasado más unidos, nos demostramos más el amor entre hijos y madres, porque no voy a decir padres porque lamentablemente solo madres, pero mucha madres, entonces ahora vamos a ir a buscar tierras porque no puedo escarbar aquí en el mismo puesto verdad, porque no va a arreglar, así que vamos a ir a traer tierra, así es, y usted Brian no va a salvar a él amigo, ay sí, es penoso, pero se hace el penoso porque antes con David y Laurita aparecían a Perico en Guayabán, como me dicen ahí algunas amigas pues la verdad que me, en la compañía de María de Bacay me decían pues me gusta ver a Bacay y como molestaban a los muchachos, verdad, pero es como que este ya, y la marcota que nunca falta, ay firulay, sí, es él, siempre anda con nosotros, sí, pues ahorita vamos a ir a traer tierras a otro terreno, los amigos nuestros, ok, ahí los amigos suscriptores se van a preguntar a donde vamos a traer tierra, vamos a traer tierra, ay que rica la pinta, ay que siente todo, vamos a traer tierra, para que vuelva a subir a un club nuevamente, ¿dónde es que el vecino? Gracias a Dios no, él no se molesta porque uno agarra tierra, no, todos ellos tienen así bien, colaboradores, sí, ay Dios mío, ya que tenía tiempo de no jugar tierra, iba a jugar tierra, wow, bueno pues como verán aquí vamos a rascar la tierra, pero te voy a poner esta aquí nueva, porque te vemos, esta bonita, esta, esta bien bonita, esta, esta bien bonita, mish, 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 esta bien, ay Dios mío, ¿quieres la vamos a escarbar, después la vamos a, wow, después la vamos a, vamos ya con la pala, bueno, así es, así es, miren amigos, y esto es lo que les vamos a mostrar, ahora, esta hoja es buena para, para que, este es como nosotros decimos, es abono, ah, es abono, pero vamos a limpiar, para que la tierra salga, más limpita, para que no van a llevar espino, porque es igual, así es, y esperamos que ahí los amigos, pues, se la estén pasando muy bien ahí, tal vez en su descanso, en la hora de su almuerzo, y a la hora que llegan de su trabajo, pues, ellos mismos dicen pues que les encanta ver nuestro programa, a la hora que ellos están descansando, así que gracias, por ser fieles a nuestros videos siempre. Ayer le hacemos un saludito para el amigo Arnold Cáceres, que dice que, pues, ve nuestros videos, que no se los pierde, que le gusta cuando nosotros hacemos comida, y que dice que mami puede ser comida, pues no podemos amigos, pero la hacemos, intentamos, pues gracias a Dios, gracias a Dios, he podido un poco, he aprendido un poco a cocinar, casi de todo un poco, porque es rara la comida que yo, pues no puedo hacer, me queda un poquito, de vez yo voy a mandar un saludo allí para el amigo Iginio Ambrosio, saluditos, un saludito para la amiga Luisa, también, para el amigo Miguel, no se vaya caería, para el amigo Miguel, ahí les da saluditos allí a todos los fieles seguidores a nuestros videos, la verdad que les encanta, dicen, ver nuestros programas, y pues que han pedido un saludo, saluditos para mi abuelito, saluditos, saluditos para Jorge, Jorge llamada, Jorge Ortiz, y para la amiga Mari Garay, para la amiga Mari Ortiz, Mari Aguilar también saluditos, y para mi abuelita, y para el esposo de ella, y saluditos para la amiga Bessy, se le quiere mucho amiguita, gracias por estar siempre allí en contacto con nosotros, lastimosamente había platico su nombre, pero ya los recupere, y la verdad que me gustan las charlas que tenemos, cuando nos ponemos a platicar, con bueno, con algunos amigos, hoy poco para ni hablemos, así que yo, ya que hay que tener las cruces, mi abuelita, vale, ya podemos echar un guajalito, así es, así es que, gracias ahí amiguitos, por estarnos viendo, correcto, bueno, este, ya medio le llevamos la, lo que, lo que es la tierra, vamos a ir a hacer unos hoyitos allá, donde vamos a sembrar las plantitas, para, ah, sí, merito, hay personas que usan guantes, pero hay unos guantes grandes, ah, sí, pero ¿cómo no vas a tener tu guantes? Tío, pero nos vas a... Bájale a un guacalito, después viene a traer otro, para que nos vayamos de un viaje. Sí, yo, de un viaje. Pero déjeme decirles que voy empezando, ya estoy sudando. Es que eso significa que no tiene niña. Así, así dicen. Así, pero... Pájame, estoy muy divertido. Pues sí, gracias a Dios, sienta con tres niñas. Yo, en todas las escámenes que me he hecho, no he salido con niña. Ni yo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero no saliste, porque dicen que a dormir mucho, ¿sabes? Así dicen, ¿eh? Ajá. ¿Por qué será que uno solo gana de dormir me damos? A mí me han ganado de dormir, pero a la noche. No, a mí ni el día. No, en el día no. Pero cuando no tomo café. ¿Ahora de pasear? ¿Me traes guacal? No tomo café. ¿Me traes guacal, hijo? Y hablando de café, mucha. ¿Ya va haciéndola? Así es, ahí ya lo... bueno. Tenemos muchos amigos que se preguntan a veces por qué no andamos todo el grupo, pero... Decirles que estos videos es... Para llevarles lo que nosotros hacemos. Esto es buenísimo, mire. Para juntar fuego. A mí ya me quito el fuego. ¡Ah! Sí, para juntar el fuego es más fácil, pues. Yo con esto lo uso más fácil, pero... Cuando me toca encenderlo con bolsas, a mí sí me cuesta. ¡Oh! Ahí estamos. Así es, mire, pues hoy van a ver los amigos ahí. Y si... ¡Ah! Y por cierto, también decirles que... Ajá. Firulais. Hembra dijo que ya va a tener firulaisitos. ¡Jejeje! ¡Chiquito! Así es. Ya vamos a tener más, más cortas. Sí. Y van a ser bien bonitas porque... Por lo que se ve, no va a tener mucho. Y la perra es de... Se ve que es buena raza. Ajá. Es mixta. Ajá. De las... Aunque ya están encargados algunos. Ya los encargaron. A ver, ¿cuántos tienen? Yo no sé. Pues... Bien, por ahí me han encargado ya, sí. Porque la verdad... A mí me gustan más los perritos que los gatos, pero... Pero los que... No, pero los gatos no tenemos. ¡No! ¡No! Ya me dice. ¡No! Tenemos siete gatos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se cayó alguien! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Yo creo que ya con esto. Ya con esto. Ya con esto. Así es, amigos. Ya pues... Ya nos retiramos ya ahorita. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy tengo tiempo de... ¡Ay, camarógrafo! ¡Diga algo! ¡Salude a los amigos! No sea así. Miren, amigos. Aquí hay buena tierra. Miren. Buenísima. Una tierrita negra. Dime acá de camarógrafo. Diciendo que ahí... Este video va a salir como... de varios colayones. Sí. Así es. Entonces pues gracias allá, amigos. Por estar comiendo. Por estar comiendo. Entonces... Como les digo, pues nosotros... Siempre aquí en nuestro hogar. Haciendo cositas. Porque... Yo creo que allí muchos... Por lo menos Mari... Mari Aguilar. La amiga... Graciela. Pues a veces me mandan videos allí. Donde están en sus caseres ellos. Apodando las... Gramas. Haciendo tamales, pues. Hay gente que puede hacer mamis figuras en los palitos. Mmm. Sí. Eso sabe como le llaman a las personas. Bueno, pues amigos. Si quieren seguir viendo lo que vamos a seguir haciendo. Así es. No se pierdan el siguiente video. Porque va a estar más bonito. Y les vamos a mostrar las plantas. Que vamos a sembrar. Así que nos veremos. Hasta un próximo. ¡Gracias!